La Boda Tiene que ser la mejor Va a estar llena de cariño Y también de mucho amor La Boda de ella Siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán Y también piña colada A la Boda de ella Yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer Y me lo tiene prohibido La Boda de ella Yo me la voy a perder Y pude haber sido yo Y él se casará con ella La Boda de ella Tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina También un padrino Y un alcahuete Que te cargue los edillos La Boda de ella Tiene que ser la mejor Tu mamá, tu mamá Tu mamá estará llorando Y tu papá estará gozando Porque de ti ya se libró La Boda de ella Tiene que ser la mejor Pasó por la calle Y me tira una mirada bien mala Pero qué es lo que le pasa a ese señor La Boda de ella Tiene que ser la mejor Y es que ahora piensa con ironía Que antes de casarte con él Primero tú fuiste mía La Boda de ella Tiene que ser la mejor Y se va a repetir la vieja historia De la novia que esconde su pecado Hasta después de la ceremonia Que sí señor La Boda de ella Tiene que ser la mejor Ya se casó Vamos al mambo y olvídalo Ahí vienen los novia Vamos a encontrarnos Vamos a estudiarnos Vamos a casarnos No, 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 no La Boda de ella Tiene que ser la mejor De flores bonitas Te mandaré un ramillete Y a Bobby Valentín Pa' que toque de cachete La Boda de ella Tiene que ser la mejor Vino sin que nadie lo invitará Llegó de visita y se quedó La Boda de ella Tiene que ser la mejor Vino sin que nadie lo llamara Él chilló y se quedó La Boda de ella Tiene que ser la mejor Y hay bodas que dan tristeza Pero bodas como esa Me causan de silencio La Boda de ella Tiene que ser la mejor Te quiero meter en un lío Pues tengo para darte un cariño Y tengo De caricias un montón La Boda de ella Tiene que ser la mejor Donde estén en la luna de miel Manato, esposo, balba, alcón Déjame la puerta abierta Y vamos a sentarnos A ver la televisión Empecemos con la acción Y con la pasión Mi amor, de honor La Boda de ella Tiene que ser la mejor Din, don, din, don Son las cosas del amor La Boda de ella Yo me la voy a perder Y pude haber sido yo Y él se casará con ella No seré yo, no